Música Como siempre una calurosísima recepción al equipo más importante mexicano representativo del país desde su llegada a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México casi mil personas, un ambientazo ya lo saben como siempre recibiendo al mejor equipo de México, consintiéndolo y apapachándolo alentándolo de cara a una edición más del Clásico Nacional mañana por la tarde en el Estadio Azteca ya pueden ver a mis espaldas la fiesta que significa fiesta rebaño un punto de convivencia en el cual exhibición de trofeos, futbolito, futtenis donde en unos instantes más, y ustedes lo verán en las siguientes imágenes todos los jugadores, todo el plantel convive con ganados, suscriptores de Chivas TV y también ganadores de dinámicas específicas con nuestros patrocinadores el rebaño sagrado está listo para afrontar el Clásico Nacional reportando en vivo desde su sede de concentración, como siempre en Chivas TV Estamos con Alan Cervantes Rojiblancos quien ojalá está a punto de vivir su primer Clásico Nacional y pues empapándote, digo obviamente no eres ajeno a esto, Alan te tocaron Clásicos Nacionales en las subs, pero ya en Primera División pues desde la recepción en el aeropuerto, aquí esto de fiesta rebaño pues vas sintiendo todo lo que es el partido, ¿no? Sí, claro, yo creo que es una de las mejores experiencias que puede vivir un jugador de fútbol, en lo personal ya me había tocado vivir un Clásico en la ciudad de Guadalajara en el torneo pasado pero venir aquí a una ciudad que en sí no es la tuya y tener el recibimiento que siempre tenemos cuando venimos acá yo creo que es algo magnífico y motivacional más que nada para poder salir mañana con todas las fuerzas con todas las ganas, con toda la disposición y actitud para sacar lo mejor resultado posible Ahora estamos con otro de nuestros chavos, de nuestros cantareros rojiblancos que él ya levantó el título en el Estadio Azteca con la Sub-20 así que ya sabe perfectamente lo que son estos partidos, ¿no, Minito Cayo? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Sí, 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 ya sé la importancia que es un Clásico lo que nos estamos jugando y más que nada ver esto del apoyo de la gente es increíble Oye, Cone, pues ¿qué te voy a decir a ti que has jugado tantos Clásicos? Que obviamente cuando vienen al Estadio Azteca pues sé que hay grandes recuerdos de aquella gran actuación en el 3-0 pero es un partido distinto obviamente todos los torneos son distintos pero siempre con la mentalidad de ganar y además el ver siempre tanta gente que los alienta que les dice, oigan, estamos con ustedes es doble la satisfacción, ¿no? Pues obviamente el recuerdo siempre lo voy a tener creo que quedará marcado en mi memoria y bueno, creo que ese techo que se puso pues creo que la afición va a estar queriendo otra actuación igual o muy parecida así que vengo con la mentalidad de hacer las cosas bien creo que el plantel se ha preparado demasiado bien en esta semana a pesar de lo que sucedió el miércoles creo que se le dio vuelta a la hoja muy rápido estamos enfocados en hacer las cosas bien y bueno, agradecerle a toda esta afición que siempre nos recibe con mucho cariño nos encontramos con ganadores de Chivas TV que gracias a su suscripción están hoy aquí en Fiesta Rebaño ¿qué representa saber que tu suscripción te tiene aquí con tus ídolos? es una alegría muy grande la verdad es un sueño cumplido desde el principio, desde que salió Chivas TV la verdad ahí luego luego apoyando y pues ojalá siga esto y pues los regalos están geniales los regalos también la verdad sí, claro, estuve ahí al pendiente a la dinámica, a las preguntas y con todo para pues más que nada atento para poder ganar y fue un sueño hecho realidad pues estamos con otra Chivas hermana feliz de haber convivido con sus ídolos, ¿cierto? pues esto es Chivas, ¿no? estar cerca de los jugadores que tanto admiramos claro, y que ellos se porten tan tan agradables con la afición pues es un gran regalo para nosotros pues es el equipo de México el equipo que obviamente tenemos 40 millones de aficionados pues por eso, ¿no? porque somos todos una familia a donde quiera que vayan ahí hay un Chivarman ¿y tú por qué le vas a las Chivas? yo desde siempre he leído desde siempre son los colores que me llaman oye, pues que sigan estén pendientes de nuestras redes sociales de Chivas y de Chivas TV porque se pueden ganar con vivencias como esta, ¿no? claro, es algo muy padre estar con los jugadores tener fotos, autógrafos y ojalá que todos puedan estar, ¿no? y y y Gracias por ver el video.